El hombre calla Misterioso es el hombre callao El hombre callao Humilde y buen educado Ahí donde lo ven parao Peligroso es el hombre callao La, 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 la La, 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 la La, 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 la En la otra cantera Callado porque no tiene Nada que demostrar Pero si lo agita mucho Candela, te va a quemar Nada más, traiga más Y en la otra candela Si lo molestas, mira No sé qué te va a hacer Porque por más que tú trates No te le vas a esconder 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 Pero si no le da remedio Ya sabes lo que te espera Nada más, traiga más Y en la otra candela Coge mi consejo No lo mire de lao Ay, donde lo ven parao Peligroso es el hombre callao Nada más, traiga más Y en la otra candela Y en la otra candela La podcast es suficiente Ah, además de repente Demoramos la ley Y en la otra candela De repente No況 utilities Gracias.